La militancia de poder acompañar este momento y de tener la visita de la ex presidenta aquí en nuestra provincia de Misiones, acompañando con todo el grupo de mujeres de toda la provincia para compartir este momento. Bueno, está arrancando la campaña, ¿podríamos decir que el Frente de Todo está arrancando en esta provincia de Misiones, está eligiendo Misiones para arrancar? Es una posibilidad, seguro, para nosotros realmente un honor, una alegría enorme y todo el compromiso para trabajar juntos por un país federal, un país para todos. Y bueno, orgullosas de tener una mujer presentando su libro y ser la candidata a vicepresidenta de los argentinos. ¿Cómo se van a organizar las mujeres misioneras para acompañarla? Y como dijo nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, las dos boletas cortas, la boleta de los diputados nacionales del Frente Renovador y acompañando la boleta a vicepresidentes Fernández Fernández Fernández. La alegría y la esperanza y lo cerca que estamos de cambiar de gobierno, de cambiar el signo político del país y de empezar a generar una política inclusiva. La verdad que hemos vivido cuatro años tenebrosos, han arruinado el país, han arruinado las economías regionales, han arruinado todo. Y esto es parte, y parte fundamental de la esperanza que se viene ahora y que tenemos todos, que vamos a trabajar para tener un país, una Argentina y una misione donde todos tengamos un buen vivir asegurado, que el piso sea la dignidad y de ahí para arriba todo. Así que esto es pura celebración. Bueno, arrancando una nueva campaña, ¿cómo están con ese trabajo? Y la verdad que estamos muy bien, ¿no? En este frente de todos que hemos podido conformar, teniendo a Cacho nuestro emblema del país como uno de los candidatos a diputados nacionales, sabiendo la capacidad que él tiene y habiendo logrado este frente con varias fuerzas, que tenemos por ahí las mismas ideas pero veníamos trabajando separados, nos pone muy contentos porque se nota que hemos entendido que acá hay que lograr la unidad más amplia posible y que el primer objetivo es cambiar el signo del gobierno, que se vaya Macri y que entre una fuerza popular. Y a partir de ahí trabajar desde adentro, las distintas fuerzas con las distintas miradas para ese objetivo común que es el bienestar del pueblo. Así que muy contentos, contentos con la campaña, con unas pasos rotundas, exitosas que queremos ahora volver a validar en octubre y aumentar también el caudal de votos, asegurar la entrada de la mayor cantidad de diputados, apostamos a que entre Cristela que es la tercera, ¿no? Y también trabajar para que no entre ningún diputado de Cambiemos porque la verdad que no han hecho nada, ni por la provincia ni por el país. Entonces no queremos, para nosotros no son representantes, esperemos que la mayoría vuelque sus votos hacia los sectores verdaderamente representantes de la necesidad del pueblo. Bueno, arranca la campaña y esto justo se da en misiones, en el arranque de la campaña. ¿Podríamos decir que arranca la campaña del pueblo? Arranca la campaña con esto, claro, arranca con todo, arranca con Cristina acá, arranca con esta movilización popular, así que arranca con toda la campaña y bueno, ahora son unos días nomás hasta el escrutinio del 27 y ahí ya se embarca el cambio de gobierno y ahí empezamos a trabajar de otra manera, inmediatamente recuperada la alegría y después, bueno, paso por paso a recuperar la patria. Venimos a acompañar, venimos a acompañar, desde ayer estamos, ayer estuvimos con ella en el VIP, así que estamos en el aeropuerto, la saludamos y hoy, bueno, contento de que esté Cristina Misiones acompañando lo que tiene que ver con la presentación de este libro y que justo el día de hoy que comienza la campaña política, así que es un hecho trascendente, es un hecho importante y bueno, acá estamos acompañando. ¿Alguna reunión que haya mantenido Cristina esta mañana con la dirigencia local? No sé, yo estaba en el interior, así que ayer estuve hablando con ella en el aeropuerto, bueno, la saludamos, le agradecimos la presencia y le dimos la bienvenida a la provincia. Está cercando, siendo presente, así que bueno, es importante porque sin lugar la presencia de ella viene no solo a contar su libro, sino a volver a recuperar la esperanza de la Argentina. ¿Alguna reunión que haya mantenido esta mañana con la dirigencia local? Ella supongo que la habrá tenido, digamos, en mi caso, bueno, tuve la suerte por recibirla ayer.